... Delicada defensa del estado del bienestar y del sistema público de pensiones. De verdad, no de boquilla. Quien no y que los pensionistas decidan lo que crean conveniente. Hemos dejado de ser la clase pasiva rey del gobierno de turno. Defender nuestra tabla reivindicativa. Recuperar los 18.000 millones que nos deben los pensionistas. Garantizar poder la regularización con el IPC real de las pensiones. Acabar con la brecha de género. Pensión mínima igual salario mínimo. Interprofesional hoy 900, mañana 1.084 euros. Primero, brindar en la Constitución el ahorro de las pensiones a través de los presupuestos generales del Estado, como cualquier otra partida económica de cualquier ministerio, lograr que los suministros básicos lleguen a todos los hogares. Pensionistas, exigimos la financiación suficiente de la ley de dependencia y que ésta alcance ya a todos y que cumplan los requisitos de las mismas. Para conseguir todo esto nos hemos dotado de una organización en la que de forma valiente y voluntaria colaboran decenas de personas. Regálate, únete a la lucha, paso a la voz, a tus hijos, a tus nietos. A ellos también les implica, es el futuro. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Nos robaron con el 0.25 rescatando a los vampiros de los bancos. Ahora vamos a exigir que devuelvan el dinero al fondo de pensiones. Nos dicen que no hay dinero, que hay que recortar, porque entregan el dinero que tienen escondido en Panamá. Pensionistas, si no luchas, nadie te escucha. Tenemos dignidad, pasa la voz a tus hijos, a tus nietos. Joven, escucha, también esta es tu lucha. Y las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Las pensiones no se venden, se defienden. Gobierno de las pensiones se defienden. Gobierno de quien gobierne las pensiones se defienden. Gobierno de la gente, a ti que están mirando. También te están robando, a ti que estás mirando, también te están robando. ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡Joven! ¡Escucha! ¡También está en tu lucha! ¡Lisiones! ¡En la Constitución! ¡Blindaje de pensiones! ¡En la Constitución! ¡No es una libertad ni caridad! ¡Es un derecho adquirido por toda la vida trabajando! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡La lucha sigue! Cueste lo que cueste! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Y a ti que están mirando, también te están robando! ¡Y a ti que están mirando, también te están robando! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡Volvimos a los Messiah los de abuelos y abuelos y abuelos! ¡En las calles todos los lunes! ¡30.000, 40.000! ¿Qué pasa? ¡Qué diferencia hay! Y ahora que estamos en el ambiente, tened mucho cuidado, mirad vuestro voto, cuidado con el tripartito de Colón, no más 025, no más gobiernos corruptos. Políticos, escuchad, vais a temblar con nuestro voto en abril, ya veréis, nos acordaremos del 025, que nos robaste las pensiones, que devuelvan los bancos todo el dinero que les dimos, o que vosotros les diste. ¡Ay, que perdió dinero! La coordinadora por las pensiones cumple un año manteniendo sus movilizaciones con el objetivo de conseguir, saliendo en la calle, hasta conseguir sus rendificaciones. La coordinadora mantiene su recusa a la pérdida de valor de las pensiones y su defensa del estado del bienestar y del sistema público de pensiones. El colectivo reclama recuperar los 18.000 millones de euros que se deben a los pensionistas, garantizar por ley la regularización con el IPC real, acabar con la brecha de género y brindar en la Constitución el abono de las pensiones a través de los presupuestos generales del estado. También aboga por lograr que los suministros básicos lleguen a los hogares de pensionistas y exige financiación suficiente de la ley de dependencia. Pensionista, si no luchas, nadie te escucha. 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 Cumplimos el primer en el desarrollo de la Coordinadora de Pensiones de Cantabria. Hace ahora un año que se construyó la Coordinadora de Pensiones que se concretó en la exultante Carta del 025 y de la Ministra en enero de 2018. Defender en la calle y en los medios de expresión que los pensionistas ya no somos la clase pasiva. Somos muy conscientes de lo que hemos aportado y aportamos a la sociedad en un momento de pérdida masiva de empleos, derechos, salarios. Hemos sido el pilar, el descalabro social de tanta injusticia. Demostrar en la coherencia de nuestros principios como movimiento social apartadista y antisindicalista. Dedicada a la defensa del estado de bienestar y del sistema público de pensiones. De verdad, no de boquilla. Y quien no. Y que los pensionistas decidan lo que crean conveniente. Hemos dejado de ser la clase pasiva del gobierno de turno. Defender nuestra tabla de medicativa. Recuperar los 18.000 millones de euros que nos deben a los pensionistas. Garantizar por ley la rivalización con gris peceria de las pensiones. Acabar con la brecha de género. Pensión mínima igual salario mínimo interprofesional. Hoy 900, mañana 1.084 euros. Gritarle a la constitución el abuelo de las pensiones a través de los presupuestos generales del estado. Como cualquier otra partida económica de alquilar ministros del ministerio. Lograr que los suministros básicos lleguen a todos los hogares y pensionistas. Exigimos financiación suficiente en la ley de dependencia. Y que este alcance ya a todos que cumplan los requisitos de las mismas. Para conseguir todo esto, no hemos de robar de una organización en la que de forma valiente y voluntaria colaboran de ceras de personas. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones, políticos, temblados. Con nuestro voto cambiaremos el sistema indigno de pensiones. No nos robaréis más. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin pena ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada. Siempre pagamos impuestos contribuyendo a forjar este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos. Así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro. Y los jóvenes en paro y con indifentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes. Que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas. Nadie por gusto se mueve. Y a este paso, si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y nos dan por solución la privada de usuleros. Que se largan con la pasta, si te mismo no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos, si intentieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensionistas, mayores, jóvenes, estudiantes, escuchar lo que hace la banca. La banca, como santa santorum del sistema, tiende por naturaleza a convertir los derechos y la vida de las personas en nichos de negocio. En este sentido, el ataque al sistema público de pensiones dentro del saqueo sistemático de todo lo público tiene el objetivo poco disimulado de la promoción del negocio de los fondos privados de pensiones. Por lo tanto, la aparición de nuestras luchas en toda España pensionistas supone un enorme obstáculo para la consecución de este objetivo de rapiña especulativa de los vampiros bancarios. Y pone muy nerviosos a los gestores institucionales del régimen, que son los políticos sumisos y los sindicatos domesticados. ¡Pensionistas, escucha! ¡Si no luchas, nadie te escucha! El senador del Banco de España, Luis María Linde, dice la vivienda en propiedad del jubilado hay que considerar parte de la renta que a vender tendrán recursos en su sueldo. Es una vergüenza. Y mientras, el impresentable D se está llevando 203.798 euros. Los sueldos desorbitados. Leticia Ortiz, 133.530 euros. Emérito, 194.232 euros. Sofía de Grecia, 109.260 euros. Salario mínimo. 1.034 euros lo que estamos pidiendo. Los gobernantes que se vayan con la ciudadanía y no se vayan con el IBEX 35. Los gobernantes son unos gestores del pueblo, pero se entregan a la banca. La banca es la que manda. No manda a los políticos. La que manda es la mafia, la banca. Nos dicen que no hay dinero, que tienen que recortar. Pues que entregan el dinero que tienen escondido en Panamá todos los corruptos y ladrones. Mayores, pero no tontos. Estas movilizaciones se hacen para manifestar nuestro rechazo al Producto Europeo de Pensiones Individuales. Sistema de Pensiones Privada que la Unión Europea y los Estados Miembros someterán a debate en los próximos meses. No alco pago de medicinas, pensiones dignas de mayor edad, subida del PCR real, cumplimiento de ley de tendencia. UNET, acompáñanos. Somos mayores, pero no idiotas. No nos sobran recursos, nos sobran ladrones. Políticos, escuchad. Vais a temblar con 8 o 9 millones de pensionistas unidos. La próxima selección es vigilar vuestro voto. Acordaros del 025 del robo del fondo de pensiones. La coordinadora de pensiones de Cantabria ha ido a la coordinadora estatal en defensa que unas pensiones públicas y dinas hacemos un llamamiento a todas y a todos los pensionistas y ciudadanía en general para que asistan a estas concentraciones en Cantabria. Esta tarde, a las 3 de la tarde, delante del Parlamento para reivindicar una vida digna de los pensionistas y los mayores con más necesidad. Hoy, clausura del Parlamento, los pensionistas estaremos delante del Parlamento con nuestras pancartas y reivindicaciones y una carta de derechos para los más necesitados. Luz, electricidad, agua, calefacción, medicamentos para que nadie pase necesidad en su soledad. Una ley de dependencia con dignidad. Escucha, revilla, y los pensionistas en la lucha. Las pensiones no son una limón ni una ayuda que el Estado regala a los pobres pensionistas. Son un derecho adquirido por la sociedad y por el trabajo que cada ciudadano ha aportado en su momento de vida laboral. No a las pensiones de miseria. Además, exigimos la denogación de la reforma de las pensiones del 2011, aprobado por Rodríguez Zapatero y del 2013, aprobado por Mariano Rajoy. Identificamos el brindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! No a las pensiones privadas. Por último, reclamamos la anulación de la reforma laboral de 2012 que precaliza las condiciones de trabajo a base de explotación y limita los ingresos por cotizaciones social del sistema de seguridad social. Están machacando a nuestros hijos con contratos de miseria sin derechos humanos y ahora también quieren recortar los derechos de pensiones. ¡Úneto, joven! ¡También estáis tu lucha! ¡Millones de jóvenes no pueden vivir ni formar una familia ni tener un techo! ¡Son desahuciados por alquileres abusivos! ¡Únete a la lucha, joven! ¡Parado, estudiante! ¡Únete a tus abuelos en la lucha! El próximo lunes volveremos otra vez a manifestarnos en esta plaza no solamente en esta plaza de Santander también el astillero Cabezón de la Sal Castordiales, Laredo, Reynosa, Torladega Parque Lorenzo Cajías de Mariano Plaza de la Esperanza de Colindres y Plaza de San Antonio de Santuña ¡Gobierne, quien gobierne, las pensiones de la ciudad! ¡Gobierne, quien gobierne, las pensiones de la ciudad!